El presidente Andrés Manuel López Obrador no deja entrar a la esposa de Santiago Nieto a Palacio Nacional. Luego que desde hace un mes la esposa de Santiago Nieto inicia una campaña pidiéndole apoyo al pueblo de México para que pueda participar para ser la nueva consejera presidente, ahora que estamos a días del saqueo de Lorenzo Córdoba, como liquidación por su trabajo al frente del INE, que más que trabajo, yo diría corruptelas. Pues bueno, el presidente así le cerró la puerta en corto, pues no hay que olvidar que ella fue partícipe en las elecciones pasadas 2021 cuando su servidora participó, donde no permitió o tumbó dos candidaturas importantes de Morena a gubernaturas, donde de último momento el partido tuvo que cambiar de candidatos cuando en realidad, bueno, se veía desde una perspectiva que había mano negra dentro del INE porque eran candidatos bastante fuertes y se trataba de bastiones del PRI principalmente. Pues bueno, arrancamos con la información del día de hoy. Vamos a ver a continuación cómo, pues intentan de una u otra forma clavar una pregunta para apoyar o ver cuál era la postura del presidente respecto a Carla Humphrey, la cual, bueno, pues fue totalmente rechazada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dado que, bueno, había señalamientos de que la esposa de Santiago Netos, pues es un personaje alejado del pueblo de México. Vamos a escuchar. Fue el secretario particular de Felipe Calderón y expresidente del Senado de la República por el PAN y muy, muy, muy cercano del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Fíjese que el un escrito presentado por la consejera Carla Humphrey le pidió al magistrado Reyes que deje de intervenir en la resolución que dictó el tribunal el pasado miércoles 15 de marzo, donde la deja fuera de la posibilidad de participar en la búsqueda de la presidencia del INE. Relata la consejera Carla que Roberto Gil Suárez fue su esposo y luego de su divorcio, en tres ocasiones intervino con el apoyo del magistrado Reyes para impedirle la designación en el Consejo General del INE y en la Sala Superior del Tribunal Electoral. La consejera Humphrey explica cómo Gil Suárez ha sido superior jerárquico del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en los cargos tales como en la Dirección General Adjunta de la Oficina de la Subsecretaría de Gobierno en el año 2010 con Felipe Calderón, también como coordinador de asesores en la Secretaría Particular de la Presidencia de la República en 2011 con Felipe Calderón y en la Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia del Senado de la República de los años 2012 al 2013. Presidente, la pregunta de esta exposición se deriva, ¿cómo interpreta usted una posible injerencia de un connotado panista y exsecretario particular de Felipe Calderón, el señor Roberto Gil Suárez? Bueno, pues ahí está la pregunta. Yo aprecio mucho a Lor Molecula, pero esta pregunta sí se me hizo como que muy específica, muy clavada para buscar, pues ver cuál es la respuesta del presidente, la señora culpa a su exesposo panista que no la está dejando llegar. Pero en realidad es que la ley marca que ella siendo consejera, buscando ser la presidenta, es básicamente una reelección, a lo que no lo permite la ley electoral y esa fue una de las razones por las cuales el Tribunal Electoral le dio palo. E independientemente de esto, bueno, todos sabemos que no es el gallo o la gaya que busca el presidente Andrés Manuel. Vamos a escuchar su respuesta, que realmente, bueno, pues muy indiferente, porque pues no hay que olvidar que ella presionó al pueblo de México y por ella no llegó Félix Salgado Macedonio. A Guerrero, vamos a escuchar. Consejeros, eso es también para que la gente tenga conocimiento. de nueve o once, once, van a cambiar cuatro, así es, y se inició un proceso de selección en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y ya de esos cuatro que se van a elegir, ya la comisión que se nombró con ese propósito decidió que son idóneos 20, hombres y mujeres. Es decir, por cada consejera o consejero hay cinco, son quintetas, cuatro quintetas. Y se va a llevar a cabo la elección de los cuatro. Si no, hay acuerdo, porque se necesitan también las dos terceras partes. Se utiliza el método de la insaculación, es decir, un sorteo. Y así se decide. Creo que se tienen que elegir dos mujeres y dos hombres, de los cuatro. Entonces, mi opinión es de que no negocie como era antes. Uno para ti, otro para ti, dos para mí. No. Que se vayan a la insaculación. Es una propuesta muy respetuosa. Que no negocie. Para acabar con las épocas de cuotas políticas. Sí, que no haya cuota. Ni que sea la fortuna, diría Maquiavelo. Que es la suerte. Maquiavelo. Bueno, pues ahí está. Básicamente, el presidente ignora a la hormolécula. La señora le es indiferente al presidente Andrés Manuel. Y repito, ¿cómo piensa tener el respaldo del pueblo si cuando el pueblo pidió su respaldo, no lo hubo? En ese sentido, bueno, pues, ¿quién es, no? El gallo. ¿Quién es la que, bueno, trae mayor porra por parte de la 4T? Bueno, es la hija. Y aquí la estamos viendo, mi querida familia. A continuación, la hija de Berta Luján. Aquí la estamos viendo. Hermana, hermana de la secretaria del Trabajo. Pero aquí el presidente toca un tema muy importante. El que los consejeros se vayan a insaculación. Ella busca la presidencia. Sin embargo, están jugando cuatro posiciones dentro de la consejería del INE. Porque, pues, vemos el desfalco tras la salida de estos delincuentes. ¿Y qué pasaba antes? Antes los ponían los partidos. Es decir, le toca uno al PAN, uno al PRI, al PRD no, porque nadie lo toma en cuenta. Así sucesivamente. ¿Y qué pasa? Terminan siendo cuotas políticas que al final personajes como Alito podían negociar con Lorenzo Córdoba el hecho de que le permitiera meter tal vez más pronominales de las que podía hacer actos de campaña anticipados sin que nadie le dijera nada. Y es algo que debemos de cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias!